Hola señorita, tengo 6 años, hoy vamos a leer esto que es algo informativo, es algo de girasol, así vamos a poder aprender unas cuantas cosas que no sabíamos del girasol, también vamos a, me van a preguntar cosas y vamos a leerlo, se llama el girasol. Ay, mi papá me regala muchas girasoles, ya que es mi flor favorita. Pues a ver, empezamos. El girasol es una flor muy especial porque gira siguiendo la luz del sol. Ya vemos por qué se llama girasol, porque se mueve como el sol, por esta forma de moverse el leo. Llaman girasol. El girasol mide entre 40 centímetros y 2 metros de altura. El tallo de girasol es rugoso y está cubierto de pequeños pelitos, tiene pocas hojas, pues aquí tenemos una imagen para que vean que si tienen pocas hojas. Sé que no se ve mucho por tantos girasoles que hay ahí, pero sí tienen. Y son de color verde oscuro y verde amarillento. Nos quedan dos estrofas. La flor de girasol comúnmente tiene pétalos amarillentos, 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 amarillos, pero quinto. Cafés y naranjas. Oye, vamos bien. A ver, la segunda. Pero también hay de otros colores en la... En la parte central del girasol C. Encuentra, encuentran sus frutos y dentro de los frutos están las semillas. Y esta es la última. Vamos a leer. Los frutos del girasol contienen muchísimo aceite y es utilizado por la gente para cocinar y para hacer combustible para los automóviles. Las semillas de girasol son utilizadas como alimentos para seres humanos y animales, pues, tienen gran cantidad de vitaminas E y minerales. Además, las personas usan los girasoles para adornar su jardín o su casa. Oh, vaya. Sí nos enseñó cosas de los girasoles. Como los girasoles giran como el sol. Bueno, empezamos con las preguntas. Vamos a ver estas. Son preguntas del girasol. Tenemos los colores por si hacen falta. Listo, comencemos. A ver, ¿qué es el girasol? Un sol, una flor, un árbol. Es una flor. Aquí tenemos la idea de la origen. Vamos a ver el azul en todas. Dale. Muchas gracias, señora. A mí me dicen que tienen que confiar de que en todas es la misma porque si no leen podrían estar equivocados. Continuamos. Bueno. ¿Por qué el girasol se llama así? Leamos las preguntas. A ver, ¿por qué hace girar el sol? No. Porque gira igual que el sol. No, 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 no. Tampoco lo es. Porque gira siguiendo la luz del sol. Claro que sí lo es. Aquí tenemos el color. Y es la cintas. Es que son sonido. A ver. Y aquí tengo que completar. Ahí vamos a leer. El girasol. Gira al sol. Y la gente gira con el sol. Uy, vaya, se ve bien. Vamos a escribirlo. Lo que tienen que hacer es seguir las rayas porque eso te ayuda a hacerlas como esto. Bueno, ya lo tengo. Sigue este, a ver. Esta. Te leo. ¿Qué objeto tiene un tamaño parecido al que puedes llegar a tener un género? Gira azul. A ver, dijimos que centímetros eran 40. No puede llegar hasta el edificio porque no puede llegar. Llegaría más bien hasta aquí. Ajá. Entonces no, no hay casa. Creo que alcanzaría hasta la casa. No, no. Fuera de aquí. Dale por rápido. Ya llegó. ¿De qué color se lo podemos hacer? De ese color hagámoslo. El centro lo podemos hacer de este color. Porque no tenemos un café. Ya. Y los pétalos. O sea, los pétalos. Mami, yo ya sé dónde está el madrador aquí. Ajá. Bueno, vamos a quítalo. Lo tuvimos que hacer porque aquí no tuvimos café. ¿Ven? Nora. Bueno, y aquí vamos a dejarlo así. Listo. La siguiente pregunta. Leamos. A ver. Colorea. Solo las que son partes del girasol. O sea, las cosas que son partes del girasol. Espinas, no. Ramas, no. Semillas, sí. ¿Se acuerdan en un video cuando leímos? Vamos a como pintarlo así. No puedo pintar las letras porque entonces no sé. Ya tenemos la primera. A ver. ¿Frutos? Claro que sí. Vamos a pintarlas. ¿Qué? 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 Creo que son unas cuantas preguntas. Nos faltan, no muchas. Nos faltan tres preguntas por hacer. Hojas. Sí tiene. ¿Quién dijo que no? Cambié de color, por cierto. Este me parece más bonito. Y tenemos esta. Vamos a ver la siguiente. Tayo, ¿sí tiene? Como hicimos el girasol. ¿Vieron? En un video. También. Están saliendo cosas que hacemos en videos. Vayan. Bueno, seguimos con la siguiente. Pétalos. ¿Sí? Porque con eso mismo tienen. Como este. ¿Saben cuántas cosas que ya hemos visto en videos? Bueno, vamos a pintar. A ver, empecemos. Voy a hacer como una X para marcar la respuesta correcta, pero primero vamos a leer. Marca solo las que sean características del girasol. Ah, o sea, como cosas del girasol. Vamos a empezar. Tallo. Sueve. Suave. El tallo no es muy suave. Siguiente, entonces. A ver. A ver. Tallo rugoso. Esa sí es. Pero primero vamos a leer la última que es. No, pero puedes marcar varias. O sea, puedes marcar varias. Marcar varias, pero si son cosas del girasol solamente. Ajá. A ver. Tallo con pelitos. Ajá. Oye, están saliendo otras cosas que ya vimos. Ajá. Bueno. ¿Hojas verdes? Ajá. Sí. ¿Hojas cafés? ¿Desde cuándo se ha visto eso? ¿Pero qué? ¿Hojas pequeñas? Claro que sí. Podemos decir que sí. La verdad no me acuerdo. Bueno, sí he visto un girasol en la vida real, pero creo que será hace mucho tiempo, pues, digamos. ¿Y tu papá no te trae? Sí, pero no sé cómo era. Dale. Bueno, pero continuamos solamente con la charladera. Pétalos amarillentos. Sí. Pétalos naranjas. Sí. Bueno, digamos que son como, hay naranjitas. En verdad son amarillos, pero son como naranjitas. A ver. Pétalos. Pétalos cafés. ¿Pero qué? Cafés. ¿Quién ha visto eso, Juan? No. Entonces, siguiente página. Muy bueno. Escribe el nombre a las distintas partes del girasol. Y colorea. No sé dónde tengo que colorear, la verdad, pero no creo que sea muy bueno con ese color, porque si confundo un error, ¿cómo voy a borrar? A ver, este vendría haciendo los pétalos. Pablo. Pétalos. Pétalos. Los pétalos. A ver. Con el mismo. Se... Ya. A ver, ya. Ah, con doble en el detalle. Vamos a colocar con doble en el detalle. Sí, señorita. A ver. O. Hojas. Y aquí hagamos. Bueno, yo diría que es tallo, ¿no? Tall. Ahora mi mamá me va a leer unas preguntas que yo voy a contestar. Listo. ¿Qué hago lo más importante que aprendiste hoy sobre el girasol? ¿Qué es lo que más te sorprendió? Pues no sabía que servía para hacer aceite. Eso no sabía. Bueno, muy bien. ¿De qué parte del girasol proviene el aceite? En la parte como de esta. Sí. ¿De dónde? De los frutos. Que están en el centro. Muy bien. Por eso. Eso que te trataba de decir. Bueno, ¿qué hacen con el aceite del girasol? ¿Sirve para cocinar y hacer flores? ¿Sirve para cocinar y hacer combustible? Combustible. Para cocinar y hacer combustible. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del texto que leíste sobre el girasol? ¿Contar la historia de un girasol gigante? El girasol no era más grande que un edificio. No, escucha con atención. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Contar la historia de un girasol gigante? No. ¿Dar instrucciones para plantar y cosechar girasoles? No, no, no. ¿Informar cómo son los girasoles y para qué se pueden usar? Sí, para eso. Muy bien. Gracias. ¡Chau! ¡Ah, ya recuerda a leer! Ya te voy a capa y te voy a hacer chau. Les queda mucho. Bye, bye. Después les haya gustado mucho el video. Y espero que hayan aprendido mucho conmigo. Bye, bye.